El caso de la nicaragüense Dina Alexandra Carreón González, fallecida el 3 de abril de 2010 bajo circunstancias sospechosas de femicidio, finalmente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su informe de fondo, la comisión consideró que el Estado no realizó una investigación diligente y reforzada tratándose de la muerte violenta de una mujer en circunstancias donde inclusive existían indicios de violencia de género en el ámbito familiar. Carreón González, de 36 años, murió por un disparo de arma de fuego dejando a un niño de 6 años en la orfandad. El Estado nicaragüense determinó su muerte como un suicidio, pero investigaciones independientes promovidas por sus familiares concluyen que fue asesinada por su esposo Juan Carlos Siles. Mi hermana tenía laceraciones, coriaciones en la pierna, en las manos, en los brazos, en la cara, en el rostro, golpes y eso es lo que nos hizo, nos motivó a llamar a la policía del Distrito 5 para que fueran y levantaran de nuevo estos hallazgos que presentaba mi hermana en el ataúd y posteriormente se los presentamos a peritos internacionales que fueron los que dictaminaron que encontraron demasiadas inconsistencias, que se rompieron protocolos mínimos de la investigación, no cordonaron el área. En la escena del crimen estaba contaminada, eran demasiadas personas las que habían dentro de la casa. También nos encontramos que la pistola marca Brenten punto 10 milímetros no coincidían con el proyectil encontrado en el cuerpo de Dean Alexandra. También el arma Brenten se encontraba limpia y lo que nos llama, le llama la atención a los peritos es que había otro proyectil en la recámara de fuego, o sea, ya estaba lista para ser disparada. ¿Quién manipuló el arma después de que supuestamente mi hermana se había disparado? No lo sabemos. Entonces había demasiadas inconsistencias de que motivaron a los peritos a hacer todas las investigaciones exhaustivas. El peritaje dice que mi hermana se disparó con la mano derecha en el corazón y cuando se hizo la autopsia nos encontramos de que la trayectoria del disparo fue de arriba hacia abajo. La policía dijo que ella se había disparado con la mano derecha y mi hermana era completamente zurda. su mano izquierda estaba de diferente color, tenía pedazos menos del dedo anular izquierdo, rasguños en sus manos. La familia apeló al dictamen de suicidio ante la Fiscalía Departamental de Managua a mediados de 2010. En mayo de 2011, cuando aún no existía el delito de femicidio en el marco legal nicaragüense, la Fiscalía General revocó la sentencia de suicidio e inició una investigación contra el marido por el crimen de parricidio. Sin embargo, el proceso acusatorio fue paralizado años después, a pesar de las pruebas presentadas. El 22 de febrero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Carrión González sobre la responsabilidad del Estado de Nicaragua por la falta de debida diligencia en la investigación de su muerte. Familiares de la víctima presentaron sus testimonios y los hallazgos de un peritaje profesional independiente durante la sesión pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, este miércoles 3 de julio de 2024. La perita convocada en la audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue Mariela Laboceta, fiscal directora de la Unidad de Delitos contra la Mujer en Argentina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluará la responsabilidad del Estado de Nicaragua en la falta de diligencia en la investigación. El régimen de Daniel Ortega se ausentó durante la audiencia pública. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más continúa acompañando a la familia Carrión González ante instancias internacionales. La sentencia va a salir posteriormente. Estos plazos pueden durar de uno a dos años, en los que la Corte toma su decisión, pero en principio nuestra expectativa es que declare la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos establecidas en la Convención Americana y en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención de Belén de Pará. Este caso también es para que se sienten precedentes importantes y sigamos avanzando en la prevención tanto de violencias a la mujer y de femicidios en Nicaragua. Nicaragua está bajo un gobierno dictatorial, pero esta sentencia es contra el Estado, no contra este gobierno. Es contra el Estado, contra las instituciones. Entonces cuando cambie este gobierno, esperamos que el próximo gobierno le haga justicia a mi hermana Dina Alexandra y se nos indemnice como familia moralmente, porque eso es lo que nosotros queremos, no solamente económicamente, sino que moralmente. Tras 14 años de impunidad, la familia Carrión González insiste en su lucha por justicia en el Tribunal Internacional. Queremos saber qué fue lo que le pasó ese día 3 de abril del 2010 a nuestra hija Dina Alexandra, porque nuestra hija era una hija dulce, humana, católica, cristiana, amaba a su hijo, lo amaba con locura a su hijo y jamás ni nunca se iba a quitar la vida para dejar a su hijo en la orfandad. Por eso estamos aquí, para que por medio de la corte podamos encontrar esa justicia y Juan Carlos Siles llegue algún día a ser sentado a responder. Ha sido un daño irreparable. Esperamos que nos haga justicia.